¡Suscríbete al canal! Un saludo de arroz chaufa familiar y una gaseosa. ¿Cuánto le va a costar? 94.90. Pídalo ya en el salón, en la página web o llamando al 715-5555. Mediterráneo, el verdadero sabor del pollo. Muy bien, Carlos Álvarez ya se recontra, me la transformó y le tiene que contestar al ministro Santibáñez. Él ha dejado entrever, Carlos, bienvenido, eres tremendo. Qué rápido para imitar a la gatita Ronron. Él ha dicho que ha dejado entrever que tú has imitado su voz, la voz del ministro, en este episodio donde se amenaza a Marcos y Fuentes. Como tú muy bien lo dices, si no lo has firmado, para mí es una bajeza que el ministro de Interior haya deslizado, haya insinuado que es posible que la imitación que yo le realizo haya participado en un acto delincuencial. O sea, y encima se ha abierto una carpeta fiscal por abuso de autoridad. O sea, ¿cómo puede empezar que mi voz sea prestar por un acto delictivo? Yo estoy esperando que se rectifique o aclare las cosas y hasta ahora no lo ha hecho. Y eso es un tema legal que se verá más adelante. Me parece una bajeza de su parte. Si no se rectifica, ¿vas a denunciar al ministro? Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué cosa dicen los abogados, ¿no? ¿Es la primera vez que te pasa esto con el...? Mira, hay varios hechos que se han ido unidos. Por ejemplo, primero, la imitación de Tumbo. Tu mamá y el corrupto. Cuando saliste en el auto. Así es, en el auto, que tuvo una buena aceptación. Luego vino el tema de... ¿Qué pasó? Bueno, comenzaron pues ataques. ¿Qué se supone en las redes? Ya sabemos cómo es esto. Luego vino el tema de la imitación de Juan Santiengañez, ¿no? Hablando de que, bueno, como que parecía que le estaba avisando a Serrón, ya estamos llegando, ¿no? Ya sé dónde estás ubicado, cuál es la radio. ¿Qué es eso? Entonces hicimos una parada diciendo, oye, mejor Serrón huye, ¿no? Que estamos llegando. Luego vino el tema de nuestra crítica en el tema de la seguridad ciudadana. ¿Y qué te han hecho? ¿Es verdad que te han estado parando...? Bueno, eso sí ocurrió hace el domingo 4 de agosto. En menos de una hora me pararon cuatro patrulleros. Nunca me pidieron ni permiso de lunas, ni SWAT, ni revisión técnica. Nos paraban, y nos paraban, y nos paraban el auto. Nunca lo entendí. ¿Para qué? Yo estaba atando cabos y esta serie de acontecimientos han sucedido en menos de una hora. ¿Por qué fue? No lo sé. Da que pensar de verdad. Y luego era esto, ¿no? La pregunta del estribo. ¿Crees que el gobierno de Dina Boluarte te está persiguiendo? Bueno, nosotros somos un... Hacemos un humor político contestatario. Irreverente, y de eso se trata. Poner las cosas en claro. Sabemos que es un gobierno que ha fracasado en el tema de la seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana que ha escalado a la seguridad nacional. Porque hoy día, ayer han aparecido dos cuerpos mutilados y torturados en el RIMAC. Asesinan a dirigentes de RIMAC, de autotaxis. No, no. Hoy tú siempre lo estás diciendo. Una niña, no hay daño, es un balazo de bala perdida. Tengo que terminar. Aquí estamos hablando. Ok, y él está levantando la voz, y qué raro todo lo que le pase. Y pena de muerte. Tiene que ser pena de muerte con otros miserables. Gracias. Tiene muerte, sí o sí. Gracias, Carlos. Quiero terminar solamente en 10 segundos. Estuve viendo el tema de salud pública. Estuve en Arequipa hace unos días. Y los niños en el Irensul, de neoplástica, no tienen vías para la quimioterapia. Bueno. El Estado no los apoya. Eso es una fortuna lo que cuesta para las madres de familias tan humildes. Así que estas funciones que vamos a realizar este viernes y sábado, en la Cúpula de las Artes, en el Yoque, un porcentaje va a ser para comprar las vías a los niños del Irensul, allá en Arequipa. Perfecto, clarísimo. Nos esperamos. Viernes y sábado. Bienvenidos siempre, Carlos. Gracias, señor Carlos. Y luego hablaremos de política. No hay tiempo para más. Hasta mañana, que estén bien. Igual.